grabamos, si, un momentito eh... ¿dónde se ve el partido de Europa League, Santi? dímelo, porfa, que no tengo nada de buscarlo ahí está perfecto, maravilloso vale eh... armamentos que tengo aquí puedo ponerle cañones y todo ese rollo ¿que de dónde es el partido de Europa League o a qué hora es? ¿dónde lo echan y a qué hora es? vamos a crear una clasecita mejor control de oscilación es a las 9, vale maravilloso ¿y dónde lo echan? ¿dónde lo televisan? vale, así está guay me preocupa, la gente se nota maravilloso venga, pues vamos a darle ya mierda mierda, ¿por qué? busca partida, venga no tengo las partidas de clasificación, ¿no? eh... no, vale maravilloso hemos visto la liga de campeones ¿en serio, tío? ¿en serio? final Europa League 2022 ¿en serio la echan ahí? pero que poca vergüenza, ¿no? de verdad, tío la echan ahí es que de verdad ahora, ¿de dónde ve? le echa, no sé qué vale mientras que busca partida y tal a ver, ¿dónde ve la final? pues sí tienes razón a través del canal Movistar Liga de Campeones de verdad vamos, yo voy a ver piratas, obviamente yo pensaba que lo televisaban, tío sí, sí me tiene que ver los piratas pensaba que lo van a poner así de gratis, tío es de verdad, tío qué gente más asquerosa pero bueno ¿qué le vamos a ver? lo veremos ahí y listo no pasa nada tí, tó, 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 tí venga, vamos a echarle unas partiditas ¿qué mapa es? control en Gabutu vale venga, primera partida, chavales venga, un poquito de modo de Liga, hombre llevo tiempo ya seguramente si tuviera el Barça sería el Betis que eran los equipos españoles que estaban pues sí, seguramente los pondrían abiertos lo más seguro la verdad pero segurísimo muy bien fallado hay que entrar por el otro lado, tío vale, hay dos, ¿eh? hay dos ahí uepa no me lo he cargado, ¿no? a vivo, tío el cabrón a vivo por cierto, he leído que el Manchester United está dispuesto a ofrecer al Barcelona 100 millones por Franky de John no sé si es la verdad pero de locos pues sí la verdad es que sí estoy primera partida estoy un poquito frío, ¿eh? uah, súper tocado, tío cago en la puta mía hiper mega tocado él no te lo ha dejado, ¿eh? venga, a ver si hacemos una hostia uah, chaval lo que le acabó de hacer ese hombre ay, qué pena va a coger el autómata vale uy tío qué mal me va, coño what the fuck, bro me va a trompicones, tío otra vez, tío de verdad cago en tío vaya partidita estoy haciendo, ¿eh? vaya partidita estoy haciendo, tío me va súper mal la partida mátalo a otro, tío hombre, no podemos perder me voy a poner un poquito más serio si puedo, claro super tocado hiper mega tocado vamos, los dos, ¿eh? tanto el otro como el le tiran una turditoria y una granada ¿sabes? vale, victoria madre mía no he hecho mucho pero bueno cuatro bajas, ¿eh? he hecho muy poco me va un poco mal la partida no sé por qué vale, bueno cambia de bando a ver si empezamos un poquito mejor oye, estamos a mir oye, por cierto ¿quién va a ganar? ¿quién crees que va a ganar? de los dos hay que defenderlo a full ¿estás capturando a Eibol? la ventaja es nuestra ¡mantenedla! estamos perdiendo a Eibol ¡bomba flareadora! ¡bá! hiciste que he mirado, tío me cago en la puta madre hiciste que he mirado va, me voy mejor para la bandera de B voy a defenderla mejor ahí viene uno tío, estoy hiper mega lento de reflejo, ¿eh? joder son los muertos, tío está vivo, ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde está? super tolado, ¿eh? bueno me voy a venir por aquí no está en nota no, no lo voy a tirar es tontería no tiro nada no tiro nada vale, tenemos la racha vale, tenemos rachas está muy bien la jugadita que hemos hecho ¡hombre! ¡hombre! victoria vale muy bien vale, pues tenemos las rachas está bastante guay tenemos rachitas las dos venga, hay que ir hay que ir hacia hacia uy voy voy a pegarlos por aquí está tocado, ¿eh? está 20 vamos a ver Estoy por cenar, aunque vaya, viendo el partido. Tío, lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado yo también, en plan de pedirme un quebita, tío. Pero, digo, no sé. Vale, buena. Vale, tío. Ah, ni uno. Otra faz, bro. No, mierda, por el otro lado, tío. Un mixto solo carne, tío. Uf, eso entra que no veo, macho. Oye, una cuestión. No le han matado a nadie con el avión, ¿eh? Flipante. ¿Cómo no mueres, tío? Hostia puta. ¿Cómo no te has muerto? Vale, ahora. Mira, vamos, vamos. ¿Qué es eso, tío? Yo no le he hecho eso con eso nunca. Ah, tío, se me ha escapado. ¿Qué es eso? Te ha tocado, te ha tocado. Hay que ir, ¿eh? O matamos a los siete, tío. No, me vamos a perder, tío. Por cierto, tío. ¿Qué tipo de música me mola? Pues me gusta todo en general. Voy y escucho prácticamente menos rap, que no escucho mucho. Estas la han jugado muy bien. Esta ronda... Cortan dos. ¡Meterse, meterse, meterse! ¡Victoria! Sí, señor. Me gusta bastante música. A ver, me gusta, por ejemplo, la música clásica. Me gusta, por ejemplo, el reggaetón, la música latina. Me gusta la electrónica, el house. No sé, me gustan muchas cosas. ¿Le puedo decir una canción que está todo guapo y la pones? No la voy a poner por el tema del copyright. Pero me la dices y la escucho, si quieres. Puedo terminar directo. Es que me puede saltar el copyright. El copyright. Y como que no es plan, ¿sabes? No me la puedo jugar. Ay, vale. Vale, pues nada. Hemos ganado. 3-0, ¿eh? Por cierto. Una partida no muy buena, pero... Oye, algo, algo. ¿Cuántas bajas me he hecho? 23. Vale, no está mal. 23 kills. Hay un nota que no ha jugado apenas. Tengo aquí un moquillo que no me deja vivir. Ay. Vale. Es de Demi McCry. No, si no tiene copy es de un videojuego de 2005. Es de Demi McCry 3, que es de 2005. Bueno, dime la canción y yo luego la escucho. No la quiero jugar, tío, por si acaso. Porque muchas veces, aunque sean canciones de videojuego, me salta el copyright. No en Twitch, sino en YouTube. Vale, pues nada. Nada. Seguimos jugando. Buscamos partida. Oye, ¿puedo hacer el evento este del... Ah, bueno, estoy en Vanguard, perdón. Quiero hacer el evento ese del King Kong ese, los cojones y el cochila? A ver... A ver qué tal está. Pero lo haré seguramente en PC. Sí, sí, ya me he enterado. Tío, qué maldita calor hace, ¿eh? Oye, en Madrid hace mucha calor ya, Santiago. Uf, porque aquí hace una calor de cojones. Control. Hola, hola. Sal felices. Buscáb Penciller Buscáb Buscab 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 Ah, vale, la cabeza se llama así Devil's Never Cry, ok Sí, sí, hace un buen calor, cago en la puta Venga, MP40 Vamos allá, ¿eh? Allí estuve jugando súper mal Hoy también estoy jugando súper mal Estos son los típicos días que tienes en Call of Duty Que es mejor que no juegues a Call of Duty Porque te desesperas, tío De los días tan malos que tiene algunas veces Pero bueno, hay que echar un ratillo ¿Ya hay un nota que no juega? Pero tío, ¿cómo me va a entrar por la espalda? Y hay un nota que no juega, tío Qué asco, de verdad Me da mucho gracia que la gente no se ponga a jugar Por las palas, estamos en 22 grados que hago en todo Es algo injusto, un poco injusto Buah, qué pena, tío Lo veo un poco injusto que me meta con gente que no juega, ¿eh? De verdad Me parece algo... Algo mal No sé, tío Vale Vale ¡Hostia, tío! Hostia, ¿cuánta gente había ahí? Digo, coño Digo, me han visto todos Mira, pues vamos para A, tío Everybody Yo lo haré ¡Metete, cabrón! Todos están aquí, ¿eh? Todos están en A Totalmente Agazapados Venga, coño Sí, también me meten en el que carga ese Está tocado, tío Está tocado Madre mía, ¿no lo mata? Oye, ese tío Es lo que hay, dale con todo Sí, tío, pero ¿Te da coraje en serio mucho Que tengas que jugar así, ¿sabes? Es que me da mucho coraje, tío Que tengas que jugar así ¿Por qué, tío? Me tiene que tocar gente así Coño ¿No hay gente jugando A tope? Que bueno Ya está jugando, ¿no? Callao Te entiendo A mí me pasa también Claro Es como si Vamos a perder Estamos yendo Oh Estamos yendo muy a saco Buena Bueno Ok Imposible, tío Imposible, 17 kills que llevo Bueno, se ha ido uno de mi equipo Ya está Se ha ido uno de mi equipo, ya está todo perdido Se van de mi equipo A esa gente, lo que pienso del modo Voy a hacer un vídeo hablando del modo liga De la mierda del modo liga Este tío, ¿cómo puede ser? Es que de verdad, me da muchísimo coraje Es que es algo que no puede ser, tío El equipo ha solicitado un ataque aéreo, cuidado No Impacto Bomba planeadora dispuesta Nada más que la perdamos, ¿eh? Es normal que perdamos la partida Ay, por la espalda, tío Derrota Nada, es imposible Es imposible, tío Es imposible No he escuchado a ese, pero bueno Es que Si te va uno Ya no se puede jugar bien Y luego que a lo mejor el equipo no sabe jugar No sé, tío Este modo liga ha estado un poco mal hecho Porque Primeramente a ese tío Tienen que penalizarlo El tío que se va Ya no puede jugar Durante, yo qué sé X tiempo Igual que Valorant, tío Bajo menos, igual Tiene que ser así Oye, mira, te lo tiro ahí Otra vez por la espalda, tío Es que nos viene Tiene todo el rato por la espalda Y nadie cubre Bueno, nadie cubre No porque nadie sabe jugar aquí Vay, qué cabrón Cómo me ha saltado el tío, eh Lo ha hecho bien Bueno, y me aparece aquí el nota, tío Qué coño Nah, esta gente está viniendo a saco, Paco Es imposible, tío Y después, claro Si tú, por ejemplo, eres un rango ¿Sabes? Tú eres un rango que No sé Yo sé qué rango eres ¿Sabes? Eres diamante Pues, tío Que te enfrente Con gente de diamante, tío No me jodas Bueno, esa ¿Sabes? No que te enfrente con gente Que no tiene ni puta idea de jugar Porque es que eso es lo que pasa Mira, acaba de pasar por al lado Mis compañeros No lo ha visto Nada, nada Que termine la partida Derrota ¿Sabes? Ah, éramos dos ya Tío, me pica La nariz, coño Ay No sé 25 Es que me he hecho más kill Que todo el equipo El otro equipo ¿Sabes? El otro de su primero Me ha quedado 23 Yo me he hecho 25 ¿Sabes? Es flipante No sé Son cositas Que marcan La diferencia ¿Sabes? Marcan mucho La diferencia Y hace que no esté bien El modo liga Es que no está bien Menos 5 puntos Qué pena Vamos a ver ¿Qué tengo aquí de... Estos... Estos cañones... No Culatas No Esto es la mira Y tampoco Tipo de munición Velocidad de las balas Vale, pues mira Algo, algo, algo Vale, pues nada Vamos a esperar La siguiente partida Venga Vamos allá Pero ya te digo Tío, eso me da Mucho coraje Y eso tienen que... Eso tienen que arreglarlo, tío Pero no lo van a arreglar Ni de coña Le ha costado Medio siglo Arreglar El... El guardo Punto caliente En Gabutu Puede estar interesante Esta partida Supongo que es lo que hay Sí, claro Efectivamente Pero... Es en plan... Tío, tú eres una empresa Así como cuando se te cae La conexión Te penalizan Claro, efectivamente Pero... Tío, si tú creas Un juego Un Call of Duty Y ahora Creas un modo Liga Lo crearás bien, ¿no? No lo vas a crear A medio hacer Es como si Valorant Le faltarían muchísimas cosas Y en teoría No le faltan tantas cosas Porque es un juego competitivo Y tal Pero, tío Tú lo que quieres Hacer un pedazo De modo Liga Para que tus jugadores Jueguen Y haya más gente ahí Es que no hay otra Es que no hay otra ¿Cómo no ha muerto? Pues no sé Eso debería ser El mismo Pues va afuera Si te cae la conexión No debería Hombre, claro Si se te cae la conexión No debería A ver La conexión En verdad No debería De influir mucho Porque en teoría Todo el mundo Entendemos Ups Todo el mundo Entendemos Que tenemos Buena conexión ¿Sabes? Bueno, esa El siguiente punto Chaval Esas piñas son las peores Tío, me lo he llevado Y todo, tío Ay, qué pena Eso va a matar Eso va a matar Tiene que matar Me he cargado solamente a uno ¿Qué cojones? Buena esa No puede subir Efectivamente Hijo de puta Lo dejo pasar Lo dejo pasar ¿Nadie por aquí? El enemigo Tiene el punto caliente Tiene el de este ¿Vale? No No Mierda Bien por ahí Voy a poner una cosita Al chino Maravilloso Compañero Vamos a esperarlo Por aquí Cambio 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 de punto Ups No sé ni cómo Me he matado Te digo que no tengo Ni puta idea De cómo Me he matado Estoy detrás De un tanque Hay otro ahí Sé que hay otro Hay otro ahí Tío Qué pena Vale, vale El punto este está limpio Ya Casi lo mato Mata rápido Tiene que salir de ahí Ahora Pues no El enemigo Tiene el punto caliente El enemigo Tiene el punto caliente El enemigo Tiene el punto caliente Está ahí Vale Vale, bueno, bueno Venga ya, tío Cómo me mata el cabrón Dale, dale Duro El punto caliente Es nuestro Punto caliente Localizado Controlamos el punto caliente Vale, bueno El enemigo Tiene el punto caliente Está tocadísimo, tío Está toladísimo Vamos Está hiper mega tolgado Vamos Me he cargado Mi compañero, tío Está ahí Vale Vale Mala 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 Qué cabrón Vale, vale, vale Este punto es nuestro Este punto es nuestro Mátalo, tío Qué pena Vale Casi 100 puntos Les llevamos, eh Hostia, tío Que está aquí El cabrón Oye, tío Qué pasa Que se hace la triple baja En nota Vale Siguiente punto Nuestro ya Estamos rotando muy bien Este punto caliente Sabía yo que había dos Estaba ahí Qué pena, coño Vale El enemigo Tiene el punto caliente Corarla ahí Es complicado Pero se puede volar, eh Cambio de punto Este punto Este punto en verdad Nos ha salido caro, eh Hay un nota, creo Otra mía Este vaya respawn, ¿no? Opa Oh, my God Oh, my God Nadie Vale Vale Vamos a tirarle la Vale Que se tienen que meter ellos Buena Nada Victoria, victoria, victoria Victoria Dos victorias Una derrota Ay, mira Desde arriba, tío Qué pena Nada Dos puntos Sí Termina la partida, chicos Cuarenta y siete kills Sí, señor Sí, señor Cuarenta y siete kills Maravilloso Ah, chavales Pues una horita Para que empiece el partido Sí, señor Cuarenta y siete, tío Está muy bien, la verdad Pa, para, para, para Muy bien Venga Pues continuamos Buscamos partida Tío, vaya palizas Empiezan pegarlos No tan Madre mía En Sevilla La pelea de los aficionados Madre mía Los nota pegándose Hostias, tío Con la silla Con la silla y todo Madre mía Qué vergüenza, tío Qué puta vergüenza De notas, tío Hey, ¿qué tal, Quique? Uy, tú por vango Qué raro Sí, porque estoy jugando El modo liga, tío Estamos echando Perdón Estamos echando Un modo liga Y bueno Ya es el segundo directo Que hago de modo liga La verdad que gustó Por cierto El directo del otro día De modo liga Así que En YouTube Así que pues nada Jugamos en modo liga, ¿sabes? Está bastante guay No, está entretenido Es por cambiar un poquito También ¿Esto qué es? Eh, punto caliente Venga, vamos a jugar Con la MP40 Creo que sí ¿Y tú qué tal, Quique? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo andas? Vamos a ver A ver qué hace mi equipo Esta piña Puedo matar a mi compañero Si querés Uno en la puerta Mátalo Bien de dentista Pero bien Oh, de dentista El dentista se pasa mal El dentista Se pasa Very, very mal Vamos a jugar con autómata Un poquito Porque si no 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 hago nada Esta partida tiene pinta De estar bonita Va a ser bonita La anestesia es lo peor Ya ve Vale, cambio Está ya en el otro punto El enemigo ha tomado El punto caliente Caliente activo Que pena, coño Me lo he encontrado ahí En nota Y no lo pude matar Otra vez, tío Coyo Acaba de pasar Acaba de pasar El compañero Y nadie lo ha visto, tío Puta madre Doble kill Doble kill Bonita esa doble Sí, señor Cambio de respaldo De punto Vamos, vamos, vamos Están allí ya, eh Me ponen Creo que hay gente por aquí Ah, sabía que había A este tenía los labios Que parecía que ya estaba Bostril Ya estaba normal Qué bueno Tocado, tío Qué buena Qué buena, compa Cambio de punto Pío, los puntos Están a tomar por culo ¿Sabes? Arriba, tío Qué cabrón ¿Dónde se mete el nota, tío? El enemigo ha tomado El punto caliente Nos estamos quedando atrás No, hombre, no Vamos bien Este punto caliente Nos lo estamos poniendo difícil Hostia, que había otro aquí, tío Digo, creo que había escuchado a alguien Pero no No, no Estoy lento El siguiente es aquí, ¿no? Ahí en medio, ¿no? Como antes Qué coño Hostia, arriba, tío Está arriba Está arriba el hijo puta Está arriba, está arriba Ah, y otro más, tío Ahora que lo pienso Hay algo peor que la anestesia El dinero que te saca Por eso te lo he dicho Eso es lo peor del mundo, tío El dinero que te sacan Los notas La verdad que el dentista Es algo que es muy, muy caro, eh Me pica la nariz un montón Van a entrar ahí Estaba claro Dale, pica la nariz, tío Venga, punto este Vámonos Unas veces lo disparo tanto Porque no sé dónde está Exactamente el notas, ¿sabes? No, por la espalda Siempre aparecen por ahí, tío Mira dónde Una kill gratis, ¿sabes? Le he dado Vale Esta partida está bastante interesante Me está gustando mucho Cómo estamos jugando Mi equipo y yo Así que Cerramos aquí Ay, perdón Estoy muy nervioso Siguiente, siguiente El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente activado Ahí, eh Ay, qué cabrón En el momento exacto, tío El timing es mío, coño Qué puta mierda de timing Vale Opa Si viene lo mato, ¿eh? Cambio, cambio, cambio No puede ser ¿Cómo que no muero esto, tío? ¿Cómo no muero? Tenía dos, tío Me cago en la puta madre ¿Cómo no muero esto, tío? El enemigo tiene el punto caliente Nah Vale, vale Mi equipo está jugando muy bien Y yo estoy haciendo un poco de patata Para que se como son Nadie Esa doble kill Hijo puta Esperándome, tío Y me queda empate Y de todo Joder, pues es que te queda cosa Madre Vamos a soltar un riñón Por ahí, ¿eh, compañero? Cambiamos 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 de punto Cambiamos de punto Esta rotación es nuestra Ah, hay dos, que hay uno Talla Qué mal, qué mal Me he confiado, tío Me he confiado en esa kill Oye, tío ¿Qué pasa? Que no mueres, tío La automata de verdad Está súper chetada, ¿eh? Vale, buena esa Y nos muere, tío De verdad, ¿eh? Es la polla, vamos Cambio, cambio De... Ahí sí cambia Vale Morimos los dos Hombre, no Hay que defenderlo con la muerte Hay un nota ahí Imposible Igual, en verdad Si te metes a publicar normales Como Liga Por el Kill Bay Totalmente, ¿eh? Totalmente Venga, vamos, vamos No puedo fallar tantas balas, tío No puedo fallar tantas balas Tiene muchísimo retroceso ese hombre En el arma ¿Cuál es el siguiente? Está muy lejos Hay pero mega lejos, tío Este lo hemos hecho muy bien Tío, como nos muere, tío Estaba súper tocado Venga, coño Venga, coño Dentro No Hay otro, hay otro, hay otro, tío Qué pena Para el siguiente, para el siguiente Punto caliente localizado Contacto en el punto caliente Punto caliente activo El punto caliente es nuestro La ventaja es nuestra Mantenerla Manteneces energía Punto caliente No ¡Metece! ¡Dos puntos, tío! Me cago en Dios, tío Dos puntos, macho ¡Vamos! ¡Hostia, chaval! ¡Vamos! ¡Uf! Vaya abuso, tío Lo que me acabo de marcar Yo aquí en el punto, tío Yo solo me echo los puntos de eso ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Uf! ¡Gracias a mí, tío! Esta partida ha sido gracias a mí ¡Qué cojones! Se me da esta la boda, tío ¡Jole! No veas ¡Uf! ¡Chaval! Vale ¡Ehm! El acto de partida Que me acabo de sacar De verdad, ¿eh? ¡Vamos! Increíble la partida Que me acabo de sacar Aquí Que no sé ni cuánto he quedado En la partida 40 kilos, chavales Increíble Increíble Increíble, chaval Va, ba, la, pa, 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 pa Pa, pa, da, pa, pa Pa, 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 pa Venga, coraje 25 Está tocado Punto caliente Vamos allá, ¿no? Venga Guau, tío En serio me ha destrozado, ¿eh? Ah, qué pena Qué pena, qué pena He disparado a uno, ¿eh? Cambiamos, cambiamos Está con Dios Que no muere el hijo puta No No, hostia Había otro más, tío Imposible, coño Demasiado Qué coño Creo que he escuchado unos pasos Sí, efectivamente Pero unos pasos Vale, vale, vale Tiene por aquí Dos Dos, 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 dos ¿Cuántos somos, tío? Eso de piña, ¿eh? No salga, no salga Vale, buena Ahí arriba Imposible ya Imposible ya esa Esa ya era complicada Muy bien Ay, qué pena Aguántale, aguántale 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 Ah, qué pena Vale Ni lo he visto, tío Uh, hay gente buena En mi equipo, ¿eh? Eso es bueno Lo he tirado mal He tirado mal la piña Ahí no iba Vale Eh, puta madre De puta madre Estamos jugando Super, hiper, mega Bien, ¿no? Está hiper, mega Tocado, tío El nota, ¿eh? Tío, ¿y este Respawn, tío? ¿Y este puto Respawn A qué se debe? Cuidado por ahí Vale, he matado a uno Lo p*** Ay, lo estaba Haciendo muy bien Hay que pegar otro Posible, tío El double tap Muchas veces ¡Uy, no! Bueno, bueno, chaval Lo que le hago parecido ahí A ver si me puedo subir Por aquí A ver si me puedo subir por aquí Ahí, ¿eh? Controlamos el punto caliente Punto caliente Punto caliente Punto caliente Vamos para allá Ni lo he visto Ni lo he visto Vale, 188 Vamos bien Dentro de lo que cabe Hostia, tío ¡Qué pena esa, tío! ¡Qué puta pena, macho! Vale, maldioso Sabía yo que me iba a perder Por la espalda Punto caliente Localizado Punto caliente bajo ataque Punto caliente activado Me meto, me meto ya Aquí Está por ahí ¿No me va a rusear? O te ruseo yo ¡Qué buena esa, tío! ¡Qué buena, vení! ¡Qué pena, tío! ¡Eh! ¿Qué tal, Morgan? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, cabrón? Estás perdido, ¿eh? No os quiero ir a ver con nadie Ya Imposible, tío Con tanta gente ahí Vale, dos minutos Queda ya Para que termine la partida Vamos, esto En teoría, matemáticamente No podría ser Está tocado, me está tocado Ahí está, claro Efectivamente ¿Cómo andas, tío? Que hay tiempo sin verte Por si quiere venir alguien por ahí Que venga la coja Termina la partida, chicos Tenemos 46 kills Sí, señor Ganamos la partida 250 185 Bien, hoy sí Me ha desocupado Así que puedo comentar en el chat Y no estar solo escuchando Qué grande, qué grande Vuelvo, me alegro, me alegro Todo bien, espero, ¿no? Todo, todo bien Espero que estén magníficos Hace mucho tiempo no te veo, ¿eh? La verdad que sí Que hace ya Casi un mes por ahí, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Casi un mes, tío Va a salir ya El 2022 Bueno, chavales 46 kills 8 defensas Victoria MVP que me llevo en esta partida Muy bien Oye, pues Hemos perdido solamente una partida Hemos ganado, creo que, 4 Si no me equivoco O 3 partidas No, no, no 4, 4 Bien, bien, bien Estamos bien Estamos ready, papi Ahora es Y 37 Me da tiempo jugar otra Y... Y veremos la primera parte del partido Del... Frankfurt De la Europa League Oye, ¿con quién vas? Se vuelva Se vuelva Para, pa, 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 para, pa Vale, Berlín Control ¿Quiénes juegan? Pues juegan el Frankfurt Y... Te voy a decir Es que son equipos Uno escocés y... A ver El Eintracht de Frankfurt Y el Glasgow Ranger Uno es alemán Y otro es escocés Si no me equivoco Glasgow, si no me equivoco, está en Escocia Así que juegan a las 9 de la noche Estaremos viendo la primera parte en directo Obviamente sin mostrarla Sino vosotros viéndome ver el partido Y luego pues... Ya terminaremos el directo Porque es a la tarde Termina a las 9.45 el partido Así que estaría bien Vale Pues nada, vamos a darle Candumbia Berlín Control El control se me da un poquito mal La verdad Las cosas como son Se me da un poquito mal Pero bueno No, porque estos directos Mañana no hay directo ¿Vale? El viernes Sí, en teoría Bueno, no sé que me salga algo Vale Venga, vamos a control Ganaremos la partida Vale Ay Venga, vamos allá Let's go Somos nosotros los que atacamos Primero Bueno, tomamos Hijo puta Me estaba viendo desde el principio El nota, eh Me estaba viendo No me gusta mucho Si es por países Voy a Alemania Pero siempre Ah, te leo, compi Hay otro, eh No, la piña Nada, imposible Vale, vale, vale La tomamos La tomamos Vale, vale Bien, bien, bien Me gusta mucho el equipo De los jugadores Que tiene el pelotón Por mucho tiempo A mí tampoco Pero bueno A ver cómo juegan, ¿no? La cuestión es a ver Cómo juegan los nota Están jugando Muy, muy defensivos Uy, se ha quedado pillado Bueno, bueno Madre mía, tío De verdad Jugando muy, muy campero En los nota, eh Joder Joder, tío Digo Me vendrá el nota Ah, mira Coño, si estaba arriba Estaba arriba El cabrón Un minuto No están jugando Muy camperos Joder, tío Joder, tío Otro ahí Me cago en la puta madre Dedícame un headshot Guapo Guau Llegas a ver La otra partida Aquí En punto caliente Y flipas, tío Me echo la jugada Yo solo Está ahí Tío Es que están Campeando A full, hermano Que va No, no da tiempo Sí, es un minuto El fútbol Que tiene varias estrategias Pero bien jugada Meterse Meterse Cagón, tío Meterse ahí, chiquillo Tío Tenemos la ventaja Tomando Baker Baker en disputa No Está ahí Mátalo Vamos, vamos Vamos La ha visto la jugada Lo he hecho yo, eh Vamos, chaval Matando desde ahí, tío Madre mía, chaval Como, como Cogió el punto, tío Guau Faltando Trece segundos, tío Uy Papá Oh, papá Dios mío de mi vida Menuda jugada, hermano Venga, vamos Venga, vamos Vale Vale Vale, buena No pueden pillarla No pueden pillarla, tío Me cago en Dios, tío Vale Rechazamos Rechazamos Un momento Están asegurando Me cago en Dios No, no 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 el enemigo se queda sin vidas vamos bien, vamos bien, vamos bien, un minuto contacto en Baker vamos bien, vamos bien nada, nada, nada vamos ¿cuántos tipos de granadas hay? ¿cuáles se pueden utilizar? granadas habrá dos o tres, como siempre la Claymore, granada normal la Centex, el C4 y el cuchillo arrojadizo y de cegadores y tal, aturdidoras, cegadores y poco más, como siempre guau, qué buena jugada esta, eh, también así se defiende el punto, chavales vamos para acá no, mierda hijo puta vale, buena hay que cogerla, hay que cogerla está ahí hostia, había otro ha entrado otro, tío ha entrado otro, macho no venga venga, hay que ir por el objetivo, coño no 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 ¡Meterse, meterse, meterse! ¿A que no lo capturamos bien, eh? No lo sabía. ¡Meterse, meterse, 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 meterse! ¡Meterse, meterse! ¡Meterse, meterse, meterse! ¡Meterse, meterse, meterse! ¡Meterse, meterse, meterse! ¡Meterse, meterse, 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 meterse! Así se aguanta, tío Qué buena, chaval ¿Y en qué grado de clima estás? ¿De clima? ¿A qué te refieres, compañero? Madre mía, tío Increíble, chaval Vaya pedazo de De directo de hoy De modo liga, ¿eh? Increíble, he empezado súper, súper mal Y estoy ahora mismo que no vea, chaval Que parto todo Vale, bueno, hay 53 Ya, chavales, vamos a tener que Pasarnos al modo No creo que sea buena idea subir este directo a YouTube Sin camiseta y cuesta dicen algo Nada, no creo, ya he subido bastantes directos De sin camiseta A ver, rango 1, especialista 2 Yo soy especialista 2, ¿eh? Ojo Qué bien, tío Oye, increíble las partidas, ¿eh? De verdad Muy, muy, pero que muy buenas partidas, hermano Me ha encantado Muy bien Vale, chavales, pues nada Vamos a pasarnos a A ver el partidito, ¿no? Y 54 Yo creo que ya viene siendo hora De verlo Las cuestas, tío Que se me cae el monitor nuevo, ¿sabes? Con la acogida Tengo un calor terrible, tío No os imagináis el puto calor que tengo Porque es que ni Oye, ¿qué pasa con la huerta, tío? ¿Se cae o qué? ¿Hola? ¿Por qué se cae todo el rato, tío? Me cachi en la mar salada Es que como el monitor es curvo El hijo de puta no se enganche Ahora ¿Está bien? Sí, ya, está bien Eh... Lina, ¿por qué has estado mucho calor Este año, en verano, no? Bueno, estamos en mayo Y todavía no aparece el calor Pero esta semana parece ser Que está saliendo Muchísima calor, tío Pero muchísima calor Pero terrible, ¿eh? Pero muy terrible Pero bueno Que le vamos a hacer Lo que toca Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos en esto Cámara 7 Hola Esto por aquí Ahí está Estaba viendo Un vídeo de Neymar en el Barça Y me cago en Dios Qué bueno eres Y lo que podía haber sido Y se hubiera quedado en el Barça Pues sí Tienes razón, la verdad Tienes muchísima razón Lo que podía haber sido El Neymar Y no fue Vale, vamos a apagar la consola ya Oye Este indirecto Increíble, de verdad Por cierto, está Lo que ocurre dándote un verbo Pero lo que pasa valer